Y las autoridades lograron la incautación de un cargamento de marihuana que pretendía ser comercializado en la ciudad de Florencia. Gracias a los seguimientos de la Policía Nacional y la información de la comunidad, lograron la captura de un grupo de personas que pretendían ingresar a la ciudad de Florencia un cargamento de marihuana y ya tenían todo listo para convertir esta marihuana en dosis y ser distribuida en diferentes sectores de la ciudad. En procedimientos realizados por la seccional de tránsito y transporte en los diferentes controles sobre las vías nacionales, fueron incautados 59 kilos de marihuana, los cuales venían procedentes del departamento del Cauca. Fueron incautados y en el ingreso que la vía que el Huila conduce al municipio de Florencia iban a ser distribuidos al interior del departamento en 60.000 dosis. Producto de este procedimiento fueron capturadas tres personas y estos alucinógenos venían camuflados en un trasteo, en un camión NPR, en la parte posterior del trasteo venían agrupados en unos costales. La policía indicó que esos cargamentos de marihuana son trasladados al departamento del Caquetá, desde el departamento del Cauca, por un corredor vial que comunica Cauca, Huila y Caquetá, logrando de esta manera aprovechar tiempo de lluvia o cuando las autoridades no tienen puestos de control para intentar ingresar los vehículos cargados de estos cargamentos que afectan la seguridad, la tranquilidad y la salud de los caqueteños. Esta marihuana, su origen inicial es el departamento del Cauca, pero los propietarios de esta marihuana y la comercialización venía desde el departamento del Valle y su destino final era Florencia para ser dosificada y distribuida acá en los expendios del departamento. Los capturados que fueron cobijados por medida de aseguramiento por los delitos de tráfico, porte y tenencia de estupefacientes, fueron trasladados al antiguo COSO municipal en la ciudad de Florencia, Caquetá, donde las autoridades tienen un plan de contingencia por el plan reglamento del INPEC, que no permite ingresar capturados a la cárcel del Kunduy. ¡Gracias!